¿Qué pasa con el venimiento de la democracia? Con el venimiento de la democracia, obviamente el impacto en la educación fue muy importante, porque una sociedad no se puede concebir sin una educación, toda nación que quiera apreciarse de tal y desarrollarse para el futuro a las futuras generaciones, es absolutamente necesario que exista educación pública, estatal, gratuita, y que exista ciencia y técnica como generación de conocimiento. Tengo que destacar que la ciencia, la tecnología y la producción en ciencia y tecnología es central para el desarrollo de un país, ¿no es cierto? Es decir, la universidad forma profesionales, profesionales que van a ser para las instituciones de ciencia el insumo, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que es becario e investigador sale de la universidad, y la universidad en Argentina fue la primera que generó producción e investigación. En informática, en nanotecnología, en biotecnología, es decir, es innumerable la invención, la innovación, la producción de Argentina, y que se exporta y genera divisas. Pero repito, el solo hecho de generarla, si no hay una política gubernamental articulada con los actores sociales, ¿verdad?, no fructifica, ¿verdad? Entonces, creo que Argentina, para el futuro que nos convoca, la defensa de la educación pública y restricta y gratuita, ¿no es cierto? Y el apoyo a la ciencia y la tecnología es impensado frenarlo, ¿no es cierto?, es impensado frenarlo. La universidad crea, ¿no es cierto?, produce ciudadano, a pesar de tener un título universitario, con una formación, con distintas carreras, que es central, ¿no es cierto?, en el debate de la salida nacional de los múltiples y variados problemas que tiene, porque la universidad es la que produce todas las carreras y la ciencia, que tienen que ver con el desarrollo, el sostenimiento de un país, el sostenimiento de la democracia, ¿no es cierto? Los ciudadanos que llegan a la universidad, en porciento, no es tan grande, ¿verdad?, si bien cada vez ha sido creciente en Argentina. Y el hecho de sostener una educación libre, pública y gratuita es central, es decir, un país sin conocimiento está condenado al fracaso, ¿no es cierto?, pero indudablemente que tiene que haber una articulación en lo que es político con lo que es el proceso de formación e investigación.